¿Qué ha pasado Richard? No hombre, Satanás. ¿Satanás? Sí, hay Satanás. Hay Satanás. ¿Satanás? ¿Dónde está Satanás? Bueno, vamos a cambiar. Hablemos ahora sobre esta vacunación que se está desarrollando. Ustedes saben que ayer les presentábamos un evento muy importante que ha contado con la participación de las máximas autoridades del país. Bueno, se ha lanzado el proyecto piloto que habilita ocho puntos de vacunación masiva que son reforzados por tres universidades. La OMS, la OPEA y también la EMI, que incluirán a personas mayores de 60 años. Se trata de una microplanificación que se apunta a llevar a otros departamentos. Entre los puntos de vacunación establecidos se encuentran el monobloc central de la UNSA, las facultades de tecnología, de medicina, ambos en esta casa de estudios superiores, instalaciones en la EMI, el campus universitario de Cota Cota de la UNSA, el hospital Juan 23, la OPEA y el hospital El Alto Sur. Bueno, y es que nosotros no solamente le vamos a contextualizar la noticia de esa forma. Víctor Hugo Rojas ya nos acompaña desde uno de los puntos en cual te encuentras específicamente. En puertas de la Facultad de Medicina, Héctor, amigos de todo el país, a un día de que se ha iniciado esta prueba piloto de vacunación masiva. Las puertas aún cerradas, al interior no vemos personal, está vacío. Sí, hemos visto algunos trabajadores que se han asomado. Entendemos que hay una puerta contigua, el garaje de la Facultad de Medicina, donde están ingresando para prepararse. Y es que falta una hora, a partir de las ocho de la mañana, es que se inicia lo que es el servicio para la vacunación masiva. Son cuatro procesos y todos tienen que venir. Pero aquí, en la parte adyacente, ya tenemos largas filas. Lo hemos visto también en otros puntos. La gente está viniendo a buscar. Señor, ¿desde qué hora está usted acá haciendo filas? Buenos días, desde las tres. Tres de la mañana vino. ¿No le hizo frío? Sí, hay un montón de frío, pero bueno, una vez que uno haga un sacrificio, pues, estaría bien. ¿Es para usted la vacuna? No, para mi papá, para mi papá sería. Claro. Él es mayor de 60 años. Sí, sí. Perfecto. Ahí está el hijo, ha venido a hacer la filita. Tienen que tener el documento de identidad y ser mayores de 60 años como requisito, Héctor. No importa si tienen o no seguro médico, pueden venir a la vacunación masiva para recibir este medicamento. Señor, ¿importante ya ser vacunada? Buen día. Sí, es muy importante para no contactarnos. Claro. ¿Pero a qué hora llegó? Tres y cuarto, por ejemplo. Ya, está entre las primeras. Estamos entre las primeras. ¿No quiere perder la oportunidad? No. Sí, no, pero sí. Bueno, eso es. Un poquito de paciencia. Creo que las filas, Héctor, son parte de la cultura de los paseños, si es que no, de los bolivianos. Entonces, porque lo que nosotros hemos visto ayer, que hemos estado siguiendo el proceso, atienden bastante rápido. La gente entra en grupos grandes de por lo menos unas 20 a 30 personas que son atendidas de manera simultánea. Así que esta fila, que ya se ha dispuesto en este lugar, seguramente va a avanzar rápido cuando inicie el servicio. Señora, ¿desde qué hora está usted acá? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Hacer un esfuerzo. Sí, realmente un esfuerzo, porque en la caja, vamos a la caja y toda la vida hay letrero que dice no hay vacunas. Entonces, nos vemos pues obligados a madrugar. Muy bien. ¿Y no se quiere perder la oportunidad? Sí, no hay que perder la oportunidad. Ahí está bien, era bastante rápido. Sí, supongo que sí, no estoy atenta a eso. Muy bien. Perfecto, Víctor Hugo, gracias por este contacto que lo tenemos desde la avenida Saber. Lugar donde se ubica esta facultad perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, donde como usted puede apreciar, son filas bastante extensas. Era interesante porque hace un tiempo mostrábamos filas de personas que necesitaban realizarse una prueba PCR o un antígeno nasal. Pero ahora también las filas están para conseguir la vacuna. Desde otro punto, en directo.